Hola, 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 buenos días, no, perdón, tardes, Dios mío, se nota que que me levanté tarde, ¿verdad? Que ando, que ando diciendo buenos días, este, me levanté tarde, me levanté tarde y estoy aquí apurada haciendo de comer, estoy aquí apurada, este, 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 este estoy aquí picando cebolla, voy a hacer unos taquitos de, de asada para mis hijas, para que lleguen de la escuela, ¿qué van a comer ustedes, señores, señoras, qué van a comer? Yo estoy aquí, estoy utilizando esta, este, casi siempre lo hago yo con el cuchillo, pero dije, bueno, voy a, voy a utilizar esta ahorita que estoy aquí. Ahí, 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 a ver, a ver, a ver, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, saluditos, saludos, saludos, saludos y comisiones para todos. Ahí, estoy con esta máquina, estoy picando cebolla, que voy a hacer unos taquitos, unos taquitos, este, unos taquitos de asada, ya tengo mi maseca lista para hacer tortillas, ya tengo la harina lista, tengo, este, tengo ya la carnita en la, en la lumbre, que anoche se me olvidó, este, sacarla a descongelar y me tocó ponerla así, este, ay, ay, ya quedó mi cebollita y me tocó meterla así, a, a coser, gritando aquí, este, miren, qué bonita queda la cebolla, estoy picando cebollita, ahorita voy a, también a picar cilantro, para hacer unos taquitos y voy a hacer tortillas, tortillas en la tortillera, en la máquina, porque, pues, no les gusta a mis hijas, no les gusta el, la, con las tortillas de paquete, mis ojeras, también tengo aquí unos chilitos habanero, unos chilitos bien picocitos, vean, voy a hacer una, voy a hacerlos así picaditos también, este, y les voy a poner cebollita, no tengo cebolla morada, pero, pues, les voy a poner de la que tengan, hola, dice, y no nos vas a invitar a los tacos, tú a ti, sí, sí, claro, véngase, vénganse a los taquitos, este, esto, huele picoso, huele picocito, ayer me lo regaló una, me lo regaló mi comadre, ayer, que fuimos a, fuimos a comer menudito, ayer a su casa, y me regaló este, me regaló estos chilitos, la verdad que están, huelen picocitos, es chile, es chile habanero, nosotros le llamamos chile habanero, este es del, es moradito, es moradito, vean, qué van a hacer de comer, dice Oscarito, que no estás en la escuela tú, hombre, que no estás en clase, que estás ahí mensajeando, todavía no es hora que salen de la escuela, y me estás mandando ahí mensajes, voy a hacer puros frijoles para que coman, ay, también voy a poner frijoles, porque no tengo frijoles, este, voy a poner a cocer frijolitos ahorita, me levanté tarde, ando aquí apurada, este, a ver, dice, y dónde está el Bali Bali, oh, no, él está en México, él está ahorita en México, él no está, él no está aquí en, en la casa, ahorita estoy aquí solita, estoy aquí solita, haciendo de comer, estoy apurada, ay, en dónde meto esa salsa, me voy a poner en este, nomás vine al baño porque vi que estaba en live para comentar, pero ya me voy a clase, ay, sí, cómo no, sí, cómo no, o sea que, que si viste que estaba en un live, es porque estabas con el celular en la mano, adentro de, dentro de clases, ya nomás, qué bonito, qué bonito, saludos, Enrique, saluditos, uh, huele picosísimo esto, pero va a quedar bien rico, bien rico en estos chilitos, van a estar, a mí me gusta, a mí me gusta que la comida pique, que esté picosa, porque si no siento como que no, 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 que esté picosito, ahorita le voy a poner aquí salecita, poquito, poquito limón, ya voy a guardar este, ya también hice verdurita en vinagre, porque yo cuando hago tacos de bistec, me gusta picar cilantro, cebolla, hacer chilito, hacer la salsa picosa, me gusta hacer un, una salsita de aguacate, me gusta hacer verdura en vinagre, porque me gusta como comer mucha verdura, para no comer tanta, tantos tacos, mejor así le pongo mucha verdura, y ya no como tanta tortilla, entonces este, ya tengo, ya tengo hecha la, la zanahoria y vinagre también, ahorita voy a hacer ya las tortillas, acá tengo mi carne, ya, ay, tengo que ponerle cebollita también, porque nos gusta que tenga cebollitas, cebollitas asadas, déjenme lavar esto, porque no, va a salir picoso, picoso, Buenas tardes señoras, su cocina muy bonita, es para hacer mi comida ahorita, desde Rernosa hasta Maulipa, dice Guadalupe, oh sí, sí, claro, la tengo manchadita de chile rojo, porque un día se me ocurrió hacer, hacer enchiladas aquí, dentro, y de verdad, y el chile rojo, ay no, el chile rojo se impregna mucho en, en, en lo blanco se impregnó, y ya no se le quitan, no sé, a lo mejor no se alcanza a ver tanto, este, pero sí, estando aquí, sí, sí se ve lo rojito de la, de la, de la cocina, del, de que se manchó, sí se le ve, sí se nota, sí se le nota, la verdad, pero de verdad, de hecho, he intentado muchas formas, para, quitárselo, pero no, no se puede, de verdad que no se puede, hola, hola Iris, cómo está, qué van a comer, platíquenme, qué van a hacer de comer, este, yo aquí ya ando apurada, haciendo de comer, me levanté tarde, este, ya ven que les he platicado que, que a veces, que tengo insomnio, puedo dormir, y anoche estaba otra vez vueltas y vueltas y vueltas en mi cama, y no me podía dormir, entonces, este, hoy me levanté tarde, y ya ando ahorita aquí apurada, haciendo de comer, ya es la 1.40 acá, la 1.40, y luego me puse a hablar por teléfono con mi mamá, tardé como dos horas hablando por teléfono, imagínense, en vez de ponerme a hacer de comer, me puse a estar hablando por teléfono, pues, vamos, este, así como, así como voy a avanzar a hacer, hacer de comer, y, y, que lleguen los, los tíos de la escuela, y yo que ya tenga la comida hecha, si me puse primero a estar hablando por teléfono con mi mamá, como dos horas me llevé hablando con ella, ella estaba haciendo de comer, hablando por teléfono conmigo, y ella estaba haciendo de comer, ella hizo unos nopalitos, hizo nopalitos, y que iba a ir a comer, este, con su consuegra, que iba a ir a comer, ellas, ellas siempre se juntan, ellas siempre se juntan, y hacen comidas, y se juntan, y una hace una cosa, y otra hace otra cosa, y ahorita me dijo, dice, yo voy a hacer unos nopales, porque me voy a ir a comer allá con, con la suegra de mi hermano, y este, y ella hablando por teléfono, y haciendo de comer, y yo nada más ahí sentada en el sofá, hablando por teléfono con ella, en vez de que, voy a, voy a amasar la harina, en vez de que yo también me hubiera puesto a, a hablar por teléfono, y haciendo comida, así como estoy ahorita en transmisión en vivo, y haciendo de comer, pero no se me ocurrió, de verdad no se me ocurrió, dije ahorita rapidito, me, me pongo a, me pongo a hacer este, hacer de comer, y ahorita dije, bueno, voy a transmitir, buenas tardes, señora Patti Plancarte, ah, dice, ah, para les unirte de canela, con hojas de laurel es bueno, en serio, necesito comprar hojas de laurel no tengo, voy a buscar, voy a buscar, voy a buscar este, pero sí, vean mis ojeras, de verdad que se me marcan demasiado, demasiado, y, y este, y no sé como que se me, el sueño como que se me recarga mucho en, ya en la mañana, ya es cuando, que ya me quiero levantar, siempre pongo la alarma porque digo, me voy a levantar temprano porque voy a ir al gym, ahora sí voy a ir al gym temprano, y pongo la alarma, y es cuando, cuando tengo mucho sueño y no puedo ni abrir mis ojos y digo, no, me voy a dormir, ya más tarde voy a, voy a, voy a hacer ejercicio, y por eso siempre me, me ando levantando tarde porque como que tengo los horarios al revés. Entonces, ¿qué vas a cocinar para ti? Dice Adriana, este, voy a cocinar, estoy cocinando, voy a hacer unos taquitos de asada, y, pero voy a hacer tortillas de, de, con la, con la prensa, tortillas hechas a mano, le decimos nosotros, voy a hacer las tortillas porque a mis hijos, a mis hijas, a mis sobrinos no les gustan, no les gustan las tortillas de paquete, entonces, pues me toca hacer las tortillitas hechas a, hechas a mano, ahí, salió volando la harina. Y eso es lo que estoy haciendo ahorita, estoy amasando aquí la, amasando la, la masa, la harina, para hacer tortillas. Unas sopas de gato, por favor, tengo mucho que no hago sopas de gato, pero en estos días voy a hacer unas sopitas de gato, necesito poner frijoles a cocer porque tampoco tengo frijoles. Ayer me la pasé todo el día en la calle, me invitó mi comadre, este, a comer un menudo ayer, y fui a comer menudo, me fui de aquí como a las, como a las diez y media, me fui, llegué aquí a la casa como a las seis de la tarde. Todo el día estuve ahí sentada, ahí, este, platicando, ahí nos juntamos, nos juntamos todos ahí, en casa de mi comadre, con su mamá, que es mi, es mi tía, es hermana de mi mamá, ahí estuvimos, este, toda la tarde, todo el, toda la mañana, toda la tarde, ahí estuvimos, este, y no hice nada de que hacer ayer en mi casa. Nada, nada, y anoche llegué, y pues, estuvimos platicando aquí con mi hermano, no tardamos mucho aquí platicando, así que no puse frijoles ayer, y ahorita mandé a, a Rafita a comprarme para poner a cocer, porque no tengo, tampoco, tampoco fui a surtir ayer, porque, pues, ¿cómo? si la, si la señora se fue a andar en las, a las casas, Dios de mi mamá. Yo voy a cocinar unos taquitos de, taquitos de asada, pero voy a hacer las tortillas, voy a hacer tortillas, don. Ya tengo lista la, sí, no le prendí al comadre, se me pasó. Tengo lista la, tengo ya lista la, la tortillera, ya para, para ahorita empezar. Hola, saluditos, saluditos. Ya tengo la carne aquí, la carne con su, con su cebollita. Y la carne, la carne suelta bastante grasita, ¿eh? Suelta bastante grasita, ya no, ya no ocupa uno ponerle, porque, porque la carne solita, solita, se está soltando la grasita. Wow. Saludos desde Arizona, saluditos. Se me sienta todo. Saludos, saludos. Y cuando vengo a sacar una para, para que voy a utilizar, vuelvo a, a hacer todo así. Y luego me estoy quejando. No sé si, si nada más yo sería así, pero, siempre ando acomodando, y luego me estoy quejando, porque, porque está el reguero por donde quiera, y yo misma, y yo misma, y a veces yo misma lo hago. A veces yo misma estoy haciendo todo el tiradero. Son unos taquitos así, rapidito, rapidito, no crean que estoy así como que, esmerándome, haciéndolos ahora. Ahorita es así como que, rapidito, como sal, o sea, como salga, porque es tarde. Dice, ustedes, se van a hacer los amigos aquí en Utah, no se trabaja. Según yo me iba a ir a misa ayer. Me iba a ir a misa, pero, vamos a ponerlo a la mesa. Pero les digo que agarré la plática ahí, en la casa de mi comadre, que hicieron menudo, y nos invitaron a comer menudo, y agarré, son chiquitas, son chiquitas, no me acordaba. Tengo que hacerla más chiquita. Y este, agarré la plática, y ya no fui. Ya no fui. Gracias, gracias. Muchas gracias. El querubín dice provecho. Muchas gracias. Gracias por el menudito de ayer. Ya no lo voy con más calma, porque ayer fui muy de carrerita. Es lo que estoy platicando, que ayer nos fuimos a comer menudo, y ahí nos quedamos todo el día. Ya llegué yo tarde a la casa. No, y déjenme decirle que llegué a la casa, y llegué con hambre. Mi comadre llegó, y se puso, y hizo una sopa de fidel, y volvimos a cenar. Dios de mi Dios. Volvimos a cenar, porque llegamos todos con hambre. Todos llegamos con hambre. ¡Mande! ¡Mande, dime! Tengo a mía sentada ya en el sofá, la tengo con el... con el iPad, viendo las caricaturas, y ya me está editando. Y me grita cuando... cuando se le pausa, o que no le gusta el video. No, ¿y qué creen que me hizo esta criatura ahorita? Los domingos se rompe la dieta. Oh, sí, 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 es cierto. Este, ¿qué creen que me hizo esta niña ahorita? Estaba yo doblando la ropa, la ropa que metí ropa a lavar, y me puse a doblar la ropa, y me quedé concentrada, yo estaba acomodando la ropa, y fui a guardarlas al... al closet y todo, y ella, y se oía silencito, o sea, todo se oía tranquilo, y dije, ¿dónde estará mía? Me salí, y andaba con un plumón, ay no, me rayó el piso, rayó la pared, con el plumón, y era de aceite. Uy, no, 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 dije, no, se le va a quitar, y todavía me puse en la regañía, le dije, mía, ¿qué acabas, qué hiciste? Y vieron los ojos que me hizo, estaba enojada la señorita, porque la estaba regañando, porque me rayó, me estuvo rayando. Ay, no, 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 le dije a su papá, le mandé un video a su papá, le dije, mira lo que acaba de hacer tu criatura, dijo, ahorita que llegue yo limpio, sí, cómo no, sí, cómo no, pues ahí ando quitándole, mande, eh, miren las tortillas, mande, ah, dile a Rafa, Rafa, que a mía se le pausó el video, por favor, ayúdale, que yo estoy haciendo tortillas, viene a decirme que se le pausó el video, ay, no me la dejes caer, si no, ya no te la voy a prestar, mía, que me la vas a romper, ya la carne ya se está dorando, Tengo que moverle, Rafa, no sabes picar cilantro, no, me ayudas, porque estoy haciendo las tortillas, sí por favor solo que pongan día a hacerlo están dando las tortillas para los taquitos creo que me están quedando como las nuecesitas no pero es que también si las hago más delgaditas luego se rompen cuando uno le pone las rafa ya me acordé que otra cosa te iba a encargar se iba a encargar tomate verde porque iba a ser una salsa verde y se me olvidó y necesito juntarme todo yo hasta ahorita me acordé y va a ser es que tenemos salsita roja y se me salió grande y va a ser una salsita pero se me olvidó entregarse el tomate para hacer una salsa verde no no y es que la tienda me queda aquí a 10 minutos de ir a la casa en carro y se me olvidó pues ya ni modo pues con la de aguacate verdad con la de aguacate y ya ya que se me olvidó y mía si Rafa va a picar el cilantro porque ya estoy haciendo tortillas o haces todas las tortillas no pues enséñate te tienes que enseñar cuando te casas y que la señora te pide que le hagas de comer bien pues si aquí aquí así se usa y yo he visto yo he visto yo he visto muchas aquí que le dicen al al novio al marido tengo hambre y el marido se levanta a cerdas cuando luego luego te va a decir tu novia que no te enseñaste a recomer luego te va a decir y entonces tu mamá no te enseñó a hacer tortillas me van a echar la culpa a mi te tienes que enseñar a hacer tortillas te tienes que enseñar a hacer comida te tienes que enseñar a lavar y a mano también porque aquí pues todo avienta uno a la lavadora y es bien fácil pero como cuando vas al rancho tienes que lavar a mano ya está tortillas hago ves si es cierto el querubín del querubín de mi comadre mónica hace tortillas y tú no sabes hacer tortillas ves te tienes que enseñar aquí se tiene que enseñar uno a hacer de todo se tiene que enseñar a hacer de todo porque porque uno nunca sabe nunca nunca sabe ya está listo la comida ya está listo la comida y si tengo hambre saludos ya si se fue como que se atora vea es que siempre lo meten mal mira ya esto se dobló no puede ser si es el comal uno de mis preferidos es mi favorito comal y ya me lo doblaron les digo les digo cuántas tortillas haré tú nada más te comes como tres no mira ya te haré más ahí tú vas a comer el tilete bueno pues yo como son tortillas chiquitas no voy a comer como unos 6 bueno si no voy a hacer no voy a hacer mucho que no voy a hacer muchas tortillas así ya mejor las otras las hago grandecitas da y la otra carne que tengo ahí la voy a guisar con chile con chile y papas el guiso de hoy hoy estoy ahorita estoy haciendo tortillas para unos taquitos de asada pero también voy a poner frijoles a cocer ahorita voy a poner los frijolitos a cocer y voy a hacer yo creo que voy a guisar una una carnita que tengo ahí con papas con papas y chile porque el viernes acuérdense que ya el viernes ya no se come carne voy a ver si el viernes hago unos chiles chiles rellenos este a ver si a ver si puedo a ver si los hago porque es muy muy laborioso la verdad pero voy a ver voy a ver si los hago y si ya me dio algo uy ya es bien ya es tarde eh acá bueno acá ya van a ser las dos cinco minutos a las dos de la tarde este hola doña y hola saluditos como esta ay cuando va a ser un chepos para que me venda tengo ganas de comer un chepos ay si no ya me va a tocar enseñarme a hacer un chepos dicen que no es no es tan difícil me voy a poner a hacer un chepos también me tengo que enseñar este dicen que chamba a perder se aprende a lo mejor los primeros no me van a quedar bien pero ya igual y la siguiente vez que haga pues ya me van a quedar bien o tu que opinas si verdad voy a ver si oh no sabes que igual y a ver si mañana mañana descansa la mamá de esta niña mañana va a andar por aquí ya estoy haciendo tortillas tortillas para unos taquitos unos taquitos de asada así 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 está bien oh y ahorita sabes hay que sacar la salsita que está en el refri la salsita roja si me trajiste el aguacate yo te digo como vayas haciéndolo y me haces la salsa lo estoy enseñando señoras estoy enseñando a rafael plancarte hacer de comer porque le digo que cuando se case que la señora le pida de comer él no va a saber hacer de comer y luego la señora le va a decir que tu mamá no te enseñó a hacer de comer entonces tengo que enseñarlo a que haga comidas tengo que enseñarlo a hacer tortillas también porque porque al rato le tiene que hacer tortillas a la señora cierto o no él dice que no él dice que no él dice pues que ella se haga pero yo he visto yo he visto que aquí no es así he visto así a a mis sobrinos así que a familias cercanas que ellos andan haciéndoles a las novias así es de que por eso le digo a él que se tiene que enseñar porque aquí así es aquí el novio va y le sirve a la novia y le hace todo entonces y yo ya le dije que yo no le voy a andar haciendo de comer cuando se case tiene que hacerse tiene que hacerse él o que haga la señora ya si él no quiere que la señora le haga pues que se lo haga él tiene que enseñar yo por eso siempre les digo a victoria también a la estrellita que se enseñen que se enseñen porque cuando se casen tienen que saber hacerles de comer al marido que se hagan que se hagan que se haga el marido de comer ven ven escuchen escuchen estoy diciendo que por eso estoy enseñando a victoria y a la estrellita a que se hagan de comer para cuando el marido les pida ellas les hagan y el hermano está diciendo pues que se haga él vean imagínense imagínense no 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 entonces eso quiere decir que ya le dije el día que te cases lo siento mucho pero buscarse a su casita porque yo no quiero andar viendo esas cosas no quiero andar peleando al rato con la nueva de que me vaya a enojar yo porque él llegue de trabajar y toda tenga que llegarle a cocinar pues no tampoco mejor este así que se busquen su casita se vaya con su hija con su hija con su esposa y allá se peleen o si quieren comer que coman y si no pues tampoco la estreita yo pienso que podrá que pondrá al marido a cocinar tú qué crees rafa tú qué crees que qué es ahorita ponga a su marido a cocinar hoy a cocinar así que porque dices eso de tu hermana dice que él cree que sí que ella lo va a poner a cocinar a él no me digan eso no 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 yo les he dicho que no no es así y victoria pues y de vicky qué piensas para comprar la comida hecha que la canción ya las para ya las paró bien aquí el hermano bueno saludos desde acapulco dice saluditos muchas tortillas ven siempre que hago voy a hacer la siempre que está haciendo tortillas porque se me pasa el rato rapidito y ya llevo estas tortillas con poquito ajo y poquito cilantro y sal y agua ya se me fue el tiempo bien rápido ya voy a acabar de hacer las tortillas ya llevo muchas tortillas hechas para los taquitos la carne ya está la carne ya está este ya rapita ya ya pico el cilantro y ya este va a ser la salsita de aguacate se esponja y yo creo que voy a hacer una agüita de sabor una agüita de sabor dice saludos desde la ciudad de mexico me encantan sus videos hay muchas gracias 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 dice denver colorado un saludo para guerrero dice bernie se queda hola marta hola marta martínez saluditos estoy aquí haciendo mis tortillitas estoy haciendo mis tortillitas miren acá tengo ya las tortillitas vean como se me se esponjan las tortillitas miren así es cuando ya están bien cociditas le falta poquito esta ya está mande ah si sal sal si ponle poquita sal tengo a acá tengo a rafita tengo ya miren todas las tortillitas acá tengo a rafita haciendo una salsa de aguacate una salsita de aguacate para para este como sale para los taquitos dice yadira rodriguez yo te saludo y nada que me saludas pati no me dicen no 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 como cree es que me concentro pues acá a ver pérdela a ver pérdela me desconcentro déjeme déjeme yo los dejé un like para ponerme a trabajar porque esa comida aún le falta saludos de sacatecas saluditos dele dele este la comida ya ya casi está solamente esperar a mis hijas que vengan pero claro las tortillas ya están y tengo quesito que me mandó mi suegra del rancho no hombre si supieron ese queso como estaba bueno ya le dije le dije me mandó seis vale dale 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 Dejen lavarme las manos porque miren ya se lo pegó Niño 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 ¿Y a poco eso va a alcanzar? Es poquita ¿Cuántos aguacates tiene? Dos pero mi mamá necesito uno O ya no le pones poquita agüita Porque también no tiene que quedar tan espesa Guayalupich Niño Ay quita el cielo Ya se me lava las manos Porque Ya se me estaba pegando la masita Ya voy a acabar Saludos Yo quiero tacos Véngase Véngase Claro que sí Dice Mario Martínez Dice te mando muchas bendiciones Muchas gracias igualmente para usted Ahí voy Ahí voy por los tacos Ándele pues está bien Ya van a estar las tortillas Miren Una tortilla chiquita hice hoy Porque como es para los tacos No hice tortilla de la grande Porque No, no No voy a hacer Ya en la noche para cenar Nada más les voy a dar una lechita Con algo Con galletas Y ya a dormir Porque ya es lunes Si tenemos que empezar la dieta ¿Rafa fuiste al gym? Ay Y si yo te estuve esperando ahorita a las 12 Dije Voy yo al gym ahorita a las 12 Y Rafa se queda Y saliste tampoco Tengo que Ahorita voy a hacerlo aquí Ya que vengan las niñas de la escuela Que vengan las niñas de la escuela Y Y yo voy a hacer Las niñas andan en la escuela Saludos Chai Frank Dice de saludos de Guatemala Saluditos Este Las niñas andan en la escuela todavía 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 les faltan Les faltan Como 40 minutos para llegar Las niñas andan en clase Anoche 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 estábamos contando Este Historias de De miedo Rafa Y las dos durmieron conmigo Les dio miedo Las dos se fueron a dormir conmigo Porque anoche estábamos platicando Hablando así de 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 cosas de De miedo Ajá Y ella se fueron a dormir las dos conmigo Ahí durmieron ¿Tú crees? Le dije No, no, no Cada quien a su cuarto Váyanse a su cuarto Y este No mami, no mami Vamos a dormir hoy contigo ¿Para qué te pones a estar hablando De espantos Y en la noche Y si estábamos hablando de esto Duramos Como unas dos horas ahí Sentados platicando de eso No hubieras visto a Mateo Más ¿Sí lo oíste? Pues los hubieras visto anoche Como estaban ahí Con un miedo Dije Entonces ya sé Ya sé que de qué les voy a De qué les voy a hablar Para que Se queden silencios Se queden tranquilos Y ni la televisión prendimos Solamente agarramos así la plática Con Oscar Y mi comadre que estamos ahí platicando Duramos como tres horas ahí Ah pues desde las siete Como siete, ocho empezamos Y hasta como a las diez nos metimos A dormir No hombre Si la hubiera visto Son bien miedosas Miedosas, miedosas Miedosas, miedosas Porque estás más enojada ¿Eh? ¿Eh? ¿No qué? No voy No voy Ya está Terminé Terminé Gracias a Dios Vean Todas las tortillas Que no se me dieron Ahí están Aquí está Bueno, déjenme abrirlo Que se gore un poquitito más Toda está refri abierto Pero bueno Aquí quedaron todas mis tortillitas Muchísimo Creo que hice demasiadas tortillas ¿Si ibas a comer tortillas siempre? ¿Si ibas a comer tortillas siempre? Si No que no No que ibas a hacerte tú tu comida Y ahora si ya se le antojaron las tortillas Imagínate entonces si hubiera hecho poquitas Te hubiera tocado sacrificarte y no comer No, 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 no Bueno, ya Quedaron mis tortillas Vean mis tortillas Quedaron Quedaron, quedaron Ahí está Chiquitas Tortillas chiquitas Para taquito de Para hacer unos taquitos de asada Ahí están Entonces déjenme Taparlas bien Mira Si salieron bastantes tortillitas Vean No las hago No están ahí todas acomodadas Más bien dan unas para una Otras para otro Pero Bueno Déjenme Déjenme despegar las tortillitas Pero Ahí están Ahí están mis tortillitas Bien cociditas Y vean como No se si alcanzan a ver el vaporcito que sale Están calientitas Calientitas A mí me gusta comérmelas así y ya no ponerles como la grasita Que vayan como así Pero yo creo que ahorita que las que les haga los taquitos Si me va a tocar ponerle poquita grasita porque ya van a estar frías Ya van a estar bien frías entonces si me va a tocar Si me va a tocar ponerle la grasita Ahí está Ahí está Si si salieron altas Ay mi mamá me va a mandar carne mañana este Me va a mandar carne seca porque tengo ganas de una porreadilla Vean Que es como un kilo Como un kilo Rafa ¿Será? ¿Si verdad? Como un kilo viene siendo Aquí están Mis tortillas Súper súper rápido A ver Entonces yo creo que voy a lavar esto ¿Y por qué tiraste tanto cilantro? Hay mucho cilantro tirado ¿Crees que esta carne nos va a alcanzar Rafa? Yo no creo ¿verdad? Y si pongo la otra mejor Voy a poner la otra carne porque no nos va a alcanzar Somos de buen comer Y no nos va a alcanzar la carne Y es que saben no la saqué a descongelar Anoche se me olvidó Hice todo lo que dure ahí sentada ahí platicando Y este Y no ¿De la cosa? Y no la saqué a descongelar Oh oh Pero esta es morilla Y aquí ya es de la Y es como para Para paco No 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 antes de irse a la escuela tenemos que darle como se llama comida y tortilla tiene que comer comida comida y tortilla porque no se llena no se llena de hecho aquí miren aquí su mamá le había hecho le hizo tortillas mira acá tenemos otras tortillas que su mamá ya le hizo tortillas porque tiene que comer tortilla y le hizo una sopita de fideos anoche la hizo y este y eso le dio de comer hizo sopita de fideos y le dio con quesito y él se come de estas tortillas de la tortilla grande él se come unas cinco o seis tortillas es bien comelón bien bien comelón ese damián aunque esté enfermo él siempre tiene hambre él siempre él no se le va el hambre y aquí se te va el hambre o no tampoco bueno lo bueno lo bueno que tampoco me voy a guardar estas porque saben las tortillas frías para las sopitas de gatos son las mejores cuando así que hemos hecho que hemos querido comer así sopitas de gato hacemos que no tenemos tortillas las hacemos al al momento las tortillas y como que se desbarata no sé no 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 sé no se deja como dorar bien entonces lo que hacemos es como que ir dejando tortillas que se vayan que se vayan poniendo así frías y ya después dejamos que se junten muchas para hacer las sopitas de gato tengo que ponerles prohibido tocar porque la otra vez porque la otra vez puse tortillas así y tu tío llegó y se puso y hizo sopa de gato se las comió no puedes llegó y agarró este bueno este vean que rafa sí sabe picar no 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 bueno este vean que rafa sí sabe picar cilantro ay se me tiró picar cilantro aquí está bueno lo bueno que cayó aquí en la barrita y hizo una salsa de aguacate si sabe cocinar ya los les digo que ya ya le estoy enseñando porque cuando se casa le tiene que hacerle comer a la señora cierto no rafa no ya te vi con solo que te grabe yo creo que te voy a grabar oye aquella oye aquella que esta bien este esta bien picoso es chile habanero asi no mas ah huele picoso ya huele picoso eh con chile habanero bien picoso que va a estar esto oye ahí está la zanahoria en el refri la zanahoria con vinagre también zanahoria en vinagre ya está en el refri saludos dice mariolita pamaca saluditos saludos saludos ay no sé pero algo siempre me da alergia me da alergia hacer tortillas y todos los días y casi todos los días hago tortillas y creo que me está dando alergia no no sé algo como que el jabón no sé hay un jabón que hemos estado comprando que me da alergia también cuando cuando voy a ah sabes que fue el jabón que estoy usando para lavar la ropa porque acabo de ir a meter ropa a lavar y siempre me pasa siempre me pasa que voy a meter la ropa a lavar y el jabón como que me da alergia se me pone rojo 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 no jales así va a ser una carne va a ser la carne van a ser diferentes va a ser una de de res picada y la otra es de res molida pero pues está bien sabe igual es lo mismo va a ser exactamente lo mismo entonces no sacaste la otra salsa no bueno acá en el refri estoy utilizando ya tengo salsa de aceite oh rafael que no le abres tengo la salsa de aceite que dijiste tengo la verdura en vinagre y que más tengo tengo la otra salsa roja la otra salsa roja vean la otra salsa que pica no hombre si nosotros cuando hacemos tacos de bistec es un vean todos los salsas salari en vinagre la salsa que pica la salsa de aceite el cilantro la cebolla el habanero con cebolla y la salsa de aguacate fíjense todo todo lo que nosotros usamos para comer tacos de bistec muchos muchos dijera mi mamá muchos menjurjes le ponemos esta cuchara de que rojita? de la carne? no ah es de la sopa y este y nosotros siempre de muchas no y nos faltó la salsa verde este se me olvidó encargarle tomate del verde que no tenía y se me olvidó encargarle y este y me faltó esa salsita pero bueno ya con eso se hace ya con eso se hace la con eso se hace la comidita de hoy ahorita voy a hacer una agüita yo creo que de limón voy a ponerme a hacer una agüita de limón para este para no la salsa de aceite la acabo de sacar vas a hacer filete? si no has comido? no has asignado? no? ah pues te vas levantando se va levantando se imaginan a ver rafael medina plancarte a que hora llegaste anoche? antier en la noche llegaste a la una de la mañana en la aplicación me decía rafael llegó al hogar a la una con cinco minutos de la mañana y luego y luego le pregunto rafa lo dejo salir que se va al gimnasio con su amigo en la noche lo dejo salir y le digo está bien y cuando llega no me avisa pero yo tengo una aplicación donde siempre lo estoy checando dónde está y la otra vez me dijo le dije qué hora llegaste? dijo ah lo dejé a ir a un concierto o sea fue un concierto y este y le dije qué hora llegaste? dijo temprano llegué a las doce le dije a las doce llegaste dijo sí y le dije no seas mentiroso chequé en la aplicación y me aparecía que había llegado a las dos de la mañana a las dos y piquito de la mañana dijo no por eso te estoy diciendo que llegué a las dos y me acababa de decir que a las doce por eso les digo no no le creo no le creo nada tengo que estarlo checando tenerlo checadito oye si voy a checar a tu tío no 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 saludos José Ortiz saluditos bueno gracias por haberme acompañado a hacer tortillas gracias por acompañarme a hacer de comer de verdad ya terminé de hacer lo de la comida ya nada más espero que lleguen las niñas y para empezar a hacer los tacos pero de verdad este de verdad que muchas gracias muchas gracias porque me ayudan me ayudan me pongo a platicar con ustedes y me ayudan este rápido termino de hacer de comer termino de hacer la comida y hacer las tortillas muchas gracias por estar aquí comentándome ustedes haciendo comentarios yo leyéndolos haciendo tortillas haciendo de comer ahorita tengo que ir a acabar de estoy lavando metí ropa a lavar ahorita voy a ir a acomodar el cuarto de las niñas ahorita voy a ver qué hago este ahorita voy a me voy a apurar aquí pero muchas gracias de verdad gracias a los que se conectaron y pues tengan un bonito día dice los tacos los tacos los voy a hacer y ahorita que lleguen mis hijas ya ya tengo todo preparado ya vieron ya les mostré que ya hice todo ya preparé todo entonces al ratito que lleguen mis hijas a ver si grabo un videito ya cuando estemos todos comiendo pero ya ya terminé miren vean rafa se está haciendo su comida vean sigue pues preparándotela él se está preparando su comida finitamente picada la cebollita ¿verdad? finitamente le está poniendo su salsita de aceite el tomate hubieras dejado cilantro no dejaste unas ramitas de cilantro él se va a hacer su filete filete con camarones vean ya lo estoy enseñando a cocinar ¿verdad? para cuando se case ¿cierto o no? sí le vas a cocinar tú a la señora ¿no? que se cocine ella que se cocine ella ajá eso eso quiero ver eso quiero ver pero bueno este esperemos que sí sea así por lo pronto él ya ya sabe cocinar ya se sabe hacer huevitos sabe hacer frijoles que más sabes hacerse sus filetes este sabe poner frijoles frijoles ¿qué más sabes hacer? los frijoles se te queman los frijoles se te queman pues nomás tardes por checando el agua pero él ya él sabe hacer comidas él él sabe hacer él se lava su ropa se limpia su cuarto me ayuda siempre me está ayudando a a aquí en la casa entonces él él sabe hacer de todo él ya ya está listo para casarse ¿no? dice que no 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 él todavía no se puede casar él tiene muchas cosas que hacer antes de casarse no no tiene que que casarse tan chiquito todavía tiene apenas tiene 19 años entonces está joven todavía está joven está joven y este tiene mucho que vivir tiene mucho que hacer todavía entonces este no todavía no bueno ahora sí los dejo muchas gracias por estar aquí en 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 mi transmisión este ya voy a atender aquí a mi criatura mía mía ahorita se va a enojar porque le pauso está viendo está viendo está viendo caricaturas mami que estás viendo yupi que estás bueno mami mía mía diles hola diles hola hola diles hola mami saluda mía diles hola me llamo mía saluda pues no no ella se entretiene con el celular o con la televisión pero ahorita estamos estamos tratando de de estamos tratando de no de no dejarla tanto tiempo con con el con el celular ahorita se lo presté poquito para que me dejara hacer de comer pero estamos tratando de quitárselo y mejor este que no esté tanto viendo ahí el el celular porque pues eso tampoco les hace bien a los niños entonces ahorita ya por eso ya te acabé de hacer de comer ya se la voy a ir a quitar ya para ya hacerle caso porque ella le gusta que uno tenga la música todo volumen música de tierra cali y que ponga uno canciones de música de tierra cali y que ande uno bailando con ellas entonces este tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo por irme con ella a estar bailando entonces este ahorita le quito el ipad y es poner música y ponerse uno a bailar con ella rafa también de veras baila con ella no rafa ahí es donde se está enseñando a bailar porque no sabe bailar verdad que sí ni modo nos toca pero bueno muchas gracias adiós